Mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, mi gente, miren, estamos en el Día de la Madre. Felicidades a todas esas lindas madres hermosas. Que Dios me las bendiga, que Dios me les regale muchísimas bendiciones a cada uno de esas lindas madres preciosas. Miren, gente, voy aquí con el primo Freddy para cara sucia, porque, pues, este, miren, quiero hacer un pequeño almuerzo. Voy a ir a comprar unos pedacitos de pollo con unas siete madres, ¿verdad? Porque yo quisiera invitar al pueblo, pero uy, 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 no hay billuyo. Así que voy a hacer un pequeñito almuerzo, ¿verdad? Y voy a invitar unas ocho o siete madrecitas y quiero comprarles un regalito. Quiero comprarles un regalito, tal vez no grande, ¿verdad? Un regalito pequeñito y, pues, un almuercito. Y, pues, el tío que han hecho también, por ahí me dio unos 20 pesos para que le compre un regalito a su madrecita. Así que ahí vamos, ahí vamos, chile. Le voy a comprar el regalito que le va a mandar el tío que han hecho a su madre. Y, pues, yo también, ¿verdad?, voy a ir a comprar, como les digo, unos regalitos, aunque sean sencillitos, pero con mucho amor, ¿verdad? Pues, voy a invitar, como les digo, unas siete o ocho madres. Yo quisiera invitarlas a todas, pero no se puede, no se puede tener más de un amor. Dice la gente, acá es delito y es pecado. Quiero que sepan que están en un error. Miren, desde allá, hasta adentro está el carrito, después chispado porque se lo fregó la llanta. Y aquí estamos, pasamos a que le echaran aire. Ahí estamos echándole aire para irnos para cara sucia, porque, este, les digo, vine en carro porque viene también la esposa de él, la tía Gaby. Ahí viene mi hija a hacer no sé qué, dice, y todos nos venimos en el carro. No va a salir barato. Entonces, aquí estamos en la llantería, a la parte de la clínica, antes de llegar a cara sucia, se nos arruinó el carro, van a creer. Pero, aquí vamos ya, solo vamos a esperar a que le echen aire y nos vamos. Y nos cuimos. Aquí estamos en la clínica, al otro lado está la clínica de cara sucia. Y aquí, nuevamente, saludando a todas esas madres, ¿verdad? Bendiciones, deseándoles lo mejor del mundo, deseándoles que Dios me les dé mucha vida, mucha salud para seguir luchando por nuestros hijos, ¿verdad? Felicidades a todas esas bellas madres, que Dios me las bendiga, que Dios derrame muchas bendiciones en sus vidas, ¿verdad? Y con mucha salud, porque la salud es lo más importante, ¿verdad? Si tenemos salud, tenemos todo, pero si tenemos todo y no tenemos salud, no tenemos nada, porque sin salud no se puede hacer nada. ¿Verdad? Como yo siempre he dicho, aunque los hijos estén grandes, pero nosotros de madre siempre los vamos a amar, estén grandes o estén chiquitos. Y van a ser nuestros hijos toda la vida, ¿verdad? Y así que voy a ir a comprar unas piezas de pollo y pues vamos a hacer un medio chongenguito. Así que, mi gente linda, no olviden que los amo, que los quiero mucho, que los llevo en mi corazón y que Dios me los bendiga a todos. Así que les voy a grabar más adelante. A ver cómo va a estar esa cara sucia, gente, me imagino que va a estar llenísimo, porque se llena muchísimo, muchísimo, cuando hay así fiestecitas, que hay algún evento, día de la madre, día del padre, día... Semana Santa, Navidad, días festivos, cara sucia se llena demasiado. Así que aquí estamos, miren, uy, estamos, miren. Ahí están, miren, poniendo la llantilla. Miren, gente, cómo está el tráfico. Miren cómo está en cara sucia. Está súper, súper, súper. Bueno, gente, ya vine a comprar el pollito, miren. Aquí llevó el pollito para celebrar el día de la mami, de la mami, mamacita. Miren, gente, que eso está lleno de gente. Está, está, está guiado, les digo, por todos lados. Perdí a la dicha, no sé para dónde se me fueron, gente. Las perdí, cheles. Aquí ando comprando los regalos, gente, miren. Pero hay gran músico. Miren, gente, que aquí hay de todo. Miren, que ahorita están caros estos pollados. Este regalito está bonito, pero miren. Los que yo he comprado. Háganme la cuenta. Ahorita le están haciendo la cuenta allá. Vaya, gracias. ¿Le damos algo más? Viera gente que no, ay, yo quiero comprarle a la mamá de Canecho. Yo creo que le voy a comprar este. Ay, miren, aquellos platillos quizás le voy a comprar, gente. Tacitas así, miren qué bonito, vean que todo aquí. Le voy a comprar unas tacitas, unos platillos, cosas que ella las va a usar, ¿verdad? Menos cacerola porque no le va a llevar trabajo. Miren qué chulada, ¿ves? Aquí hay de todo, gente. Le voy a, que me le armen uno para la mamá de Canecho, bonito. Muchachos, ¿me voy a comprar que me armen uno? Vaya, se ve. Miren estas dos tacitas. Estas otras dos. ¿Un parcito así? Quiero también uno. Pues espérenme, quiero ver. Así, sí, así los parcitos. De dos. Quiero ver, quiero ver. Ya le llevo lo demás. Vaya. ¿Un parcito? Para que tome sopita también. Vieran que yo no sé, gente, pero no soy muy buena para comprar regalos. Soy algo, algo. Algo, ¿cómo les digo? Miren esa qué linda. Miren, gente, que este tráfico está súper, súper serio. Súper llenísimo. Así que me marcho. Bueno, gente. Ahí vienen los regalitos. Aquí viene el pochito. Qué riquito. Miren, gente, yo dije voy a comprar unas 15 piezas porque, pero de repente compré más porque digo yo, de repente, viene algo otra madrecita por aquí, pues, le damos un pedajito de pochito también. Pedajito de pochito. Aquí vamos, aquí vamos, gente. Con este clima, calor ojo. Calor ojo, calor ojo. Algunas madres cometemos errores. Ay, Dios mío. Me siento feliz. Y triste a la vez, gente, porque, pues, ya no tengo a mi mamá. Ay, qué rico. Qué rico. Vaya, gente, miren. El pollito lo voy a meter en esta bolsa. Por las moscas, gente. Aquí lo voy a amarrar. Y lo guardo. Porque hay un mosquero. Serio. Miren, hoy lavé mis mesitas. Porque como este tiempo atrás ha habido un vientazo. Y el vientazo enchuca todas las cosas. Allá viene el canecho, canecho. Ahí está terminándome mi trabajito. Y me fue a encontrar porque trae un montón de canatillos. Miren, gente. Como yo les digo, no son cosas grandes, ¿verdad? Pero es un detallito de mi parte. Aunque hoy, este día, todo está caro. Miren. Le voy a quitar los preciositos porque... Porque para que no sepan que le estoy regalando 4 o 5 dólares. Ya estaba el solazo. Ay, gracias, canechito. Aquí. Vamos a sacar esos regalitos. Que me la voy a traer allá a la denuncia. Ahí va a llevar. Bueno, no está. Y aquí debemos también. ¿Sabes qué? Acuartándolo para la tarde. Porque yo salgo a las 3. En caso de que me la tenía. Y de que me la tenga a las 3. A las 3 de la tarde. Y le voy a dar el... Vaya, miren, gente. Como les digo, no son cosas grandes, ¿verdad? Pero todo lo hago de corazón. Corazón, corazón, corazóncito. Miren, este es el regalo de su mamá. Miren, este. Ah, este. Este, miren, son unas tazas, pero chulísimas. Chulísimas y traen su pailita. Porque ella te tome su... ¿Todo le traje? Sí, le traje la tarjeta. Ahí le vamos a poner el nombre. Agárreme esta. No la vaya a tirar. Agárreme. Sácame aquellos otros que me las alcanza, por favor. Vaya, miren, mi gente. ¿Es el de su mamá? Sí, este es el de su mamá. Aquí está el de la mamá de Canecho. Miren, miren, qué bonita. Son unas tazas muy dobles y bien lindas. Y, pues, esos son los regalitos que yo compré con mucho cariño para compartir. A ver, ¿a cuál se le cayó? Ya vamos a buscar. Oh, a este. A este se le cayó. Vaya, miren, gente. Como les digo, no son cosas grandes, pero son con mucho amor, amor y cariño. Amor y cariño. Así es. Vaya, miren, qué bonita. Para las madrecitas. ¿Este sí los amo? Sí, este no es mío. Este es un encargo. Entonces lo vamos a dejar aquí. Adentro, porque como estas... De estas las vamos a sacar porque vamos a comer, ya vamos a quitar esos regalos. Sí, esto es una bolsa porque no me miren el regalo de mi madrecita querida. Échalo ahí, cabal, cabal. Yo tengo, ya lo voy a poner. Si quiere, llévalo para adentro y así déjamelo, ya le voy a poner yo. Ella se llama Petrona Flores. Petrona Flores, miren. Sí, Canecho Flores. Canecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Oh, ya traje más. Yo dije que iba a traer diez y traje once. Bueno, vamos a hacer la cuenta, quiero ver. Bueno, después le puedo hacer la cuenta, gente. Así que aquí estoy ya, gracias a Dios. Ahorita me voy a preparar un arrocito. Porque ahí está el pollito, el pollito, pollito, miren. Y, y este, y mi hija me va a traer pepino, rábano, tomate, porque ella se quedó allá, gente. Yo me vine, pero este Canecho ya regó aquí. Hay un calor. Le barrí y regé. ¡RICO! Es que había un calor, don Nelson. Yo dije que iba a comprar una más que se me olvidó. ¿Y me voy a callar, pero con el calor de eso ya se... No, ya se secó. Mañana que vuelve a ir a Cane Sucia porque iba a pasar ahí al súper. Está de donde estoy llenísimo. Miren, papá, las cositas que valen 5 dólares valen 15 ahora. Todo está carísimo. Para el otro año lo vamos a hacer con tiempo. Vamos a comprar todo antes y vamos a armar los regalitos. Yo siempre, todo el tiempo me acuerdo de mi madre querida. Así es, está bueno. Porque usted sabe que la madre es solamente una. Una, exactamente. Madre, a donde quiera haya padre uno. Ajá, y hasta lo puede. Si golpea uno, le pega a otro, ya hay otra tata. Hay otra tata, pero mamá jo la ayuna. Yo siempre le he dicho a usted eso. Que la mamá, usted vaya, abrácala, usted que la tiene. Porque ya cuando no la tiene. Yo le he dado, si le beso en la frentecita, allí está la madre. Ajá, chamboncito, me dijo. Ya que había tardado, que no me vayas a ver. Mamá, pero no me acaba de lugar. Como ya no vive cerca allí, ya vivo hasta allá abajo. Y tener razón, hijo de eso. Pero no te despide de mí. Acá va a estar bueno. Yo le he llevado ahorita en 88 años, mi madrecita. Y todavía, bueno, le cae una enfermedad a ella. Hay que agarrar la mano para llevarla para ahí, para acá. Pero ella ahí está siempre. Gracias a Dios que tiene su madrecita. Antes, entre unos cinco meses, ella había perdido el conocimiento. Porque a mí ya no me conocía. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? Pero gracias a Dios y las oraciones que le hicieron. Volvió. Primero Dios y las oraciones que dio. Llegaba a don, ¿cómo se llama aquel que tiene el don? Don Miguelito. Ah, sí. Y él todo bien bonito. Y dijo, dijo, él mandó una grabación. Bueno, le dijo, ¿cómo es Dios de linda y maravillosa? Y yo hasta me asusté yo. Y yo no sabía. Y él no estaba. Y estaba dando el, estaba dando el, como un testimonio. Testimonio. Allí en las oraciones de mi mamá. Y ahorita se encuentra un hijo. De él, el presidio que más lo quiere. Porque él le anda haciendo, rajando leña. Le anda haciendo cualquier cosita. Le lleva leña. O sea, que él habló orando. Y ahí dijo que usted estaba ahí también. Y yo estaba ahí. Y yo me asusté. ¿Por qué? Porque el señor le ha dado el don para salvación. No, este hombre sí. Y dijo, allí está un hijo de la niña tonita. Le dijo, ese hijo. Ese presidio que le hace todito los trabajos. De la casa, de rajado leña. Todo el que más le echa la mano. Y está allí. Y él se llama. Y mencionó el nombre. Yo lo conozco por don Nelson Florel. Y miren, me asusté yo allí. Ahí me asusté, ¿dónde? Donde él dijo la palabra. Y ahí está usted. Con mi hijo estaba. Y estaba la Nilda. Y mi hermana la Santa. Solo usted de varón. Ajá. Y solo yo de varón. Y para que haya sabido que yo estaba ahí. Sí. No, ese es Dios. Es Dios que habla en él. Dios. Así es. Bueno, entonces, mi gente. Bueno, prosigue. Porque yo estoy en mi trabajito. Mire, ¿por qué no hacemos una cosa antes de que se me vaya? Que jalemos la mesa y pongamos los regalitos. Porque como voy a... Vamos a ocupar una mesa. Jalemos esta, mire. Bájeme eso. Bájeme eso. Ya le voy a explicar. Pongamos así, mire. Cholladita, para allá. Y yo voy a ir poniéndolos aquí, ve. Yo le he hecho para allá. Sí, para allá. Para allá. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí no más. Ahí no más que han hecho. Mire, mire, gente. Yo las entré porque se estaban doblando con calor. No, es que es cierto. Se retuergen todas las caetas por un lado. Torcidas quedan estas, así es cierto. Ahí está, Nilda. Ahí está. Ahí va. Miren, gente. Miren, gente. Chulado de regalito para las lindas madres. Cuando es el día del padre, mira, hoy se oye el polvo donde quieras. Sí, en la mañana. Y el padre, ahí va, donde se oye, es que el padre como que no vale nada. No, ¿sabe qué es lo que pasa? Que hay muchos papás que abandonan sus hijos, los dejan tirados. Como que no va, espéreme. Como que no vale nada. Entonces, como que uno se va resintiendo. Y en cambio, las madrecitas están hoy, mañana y siempre. Hay muchos que dicen, el padre no vale. Bien, sí vale. Sí vale. Porque hay papás que valen la palabra papá. Pero hay papás que no se merecen la palabra papá. Entonces, ahí, como dicen, justo por pecador paga. ¿Verdad? Pero cada hijo... No lo pagamos todos. Mire, pero cada hijo sabe la clave de papá que ha tenido. Porque si usted me pregunta y me dice, el día del padre y su papá... A mí no me alegra, porque yo no tuve papá. En cambio, el que tiene es su papá. Y hay papá. Mire, mire, don Nelson. Hay papá tan cariñoso con sus hijos. Entonces, esas hijas son felices. Tan cariñoso con mis hijos, porque yo no quería que la mujer le pegara a mis hijos. Mis hijos los querían. Los querían de amor. Así es. Aunque no están conmigo. Ah, pues sí, pero usted lo lleva en su corazón, porque son sus hijos toda la vida. Yo no lo aconseje, porque a mí me dije, voy a donde mi abuela. No, hijo, abuela se ve muy feo la palabra. Dile, mamita. Mamita. Le dije, un día le dijo, otoño, a mi hijo le dije a la hija, voy a donde mi abuela. Ya te dijo mi papá que abuela se ve muy feo, me voy a decirle mamita. Mamita, ajá. Se oye más bonita la palabra mamita. Papita. Cabal. Y no, sí, porque abuela se siente muy pesado. Mi abuelo. A veces le digo yo a Libancho, ¿qué soy yo? Se pega la risa y me dice, mi abuelita, porque ella está viejita. Y le digo yo, me la quedo viendo enojada, ¿va así seria? No, así es, mi mamá está bien linda. Es gran malilla. Es que uno directamente, uno durante, los hijos vienen al mundo desde pequeñito, cuando llegan, entienden, hay que aconsejarlos. Y si uno no los aconseja, más allá crecen, se le montan encima. Exactamente, de chiquito hay que corregirlo. Bueno, vamos a sacar esta mesita. Bueno, miren, gente, ahorita está el movimiento. ¿Qué pasó, Bayron? Cuidado, papá, no te vayas. Él me dijo que nada. Sí, ya va a venir ahí a... Adentro, adentro, papito lindo. Apareció el Bayron. Ahí está la gaseosita. Vaya, niña santo. Gracias, oiga, le agradezco mucho por la invitación. Gracias. ¿Qué querés, mi amor? Una. De esta. Sí. Miren, esta niña me está ayudando. De estas le voy a dar porque estas no tienen... De esta. De esta. Anda a lavarse a las Kimberly, por favor. Hermoso. Ya te la va a lavar tu hermana, muy. Bueno, mi gente linda, así que... Miren, empezaron a llegar los regalos. Miren, gente, qué lindo lo que me dio mi princesa. Y esto me lo dio la quinchita con la linch. Y miren qué lindo. Qué precioso. Ay, me siento bien contenta, gente. Adelante, niña, una por una. Y estos son los regalitos que yo voy a hacer. Unos jueguecitos. Fíjense que yo estos regalitos los voy a comprar para dárselos a alguna mamá. Pero los vamos a poner más interesantes. Vamos a hacer unos juegos hermosos para divertirlos más. Y pues para que ganen las mamás, ¿verdad? Así que, mi gente linda, les voy a ir dejando hasta acá este videíto. Espero que les guste. Y nuevamente, felicidades a todas esas lindas mamás. Que Dios me las bendiga. Que Dios derrame muchísimas bendiciones en sus vidas. Y les mando un fuerte abrazo a todas. Y gracias por siempre estarme apoyando. Les agradezco muchísimo, muchísimo. Que Dios me bendiga a todos mis lindos seguidores. ¡Los amos! ¡Los amos! ¡Los amos! Gracias.